Vamos con la otra. Bueno, pero el segundo, este es un cubano, ya ha entrado en sus años ya, él se enamoró de una muchacha que vive dentro de Cuba, la saca por el CBP-1, por el parol humanitario, y en el trayecto... ¿Él fue a Cuba primero, la conoció ahí, no? Al parecer, según su testimonio, ella hace el camino por México para pedir el parol humanitario, y parece que ella ahí conoce un muchacho. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué le pasó? Y se le complicó la cosa, él dice, él sale a las redes a decir que no importa, que él la sigue queriendo, que él la va a seguir ayudando hasta que llegue aquí a los Estados Unidos, y lo haya dejado con él, lo veamos. ¡Qué ternura! Mira, Fran, te voy a decir algo. Enamorado si estoy, no te lo voy a negar. Coyote no me considero, ¿me entiendes? No me considero coyote. El hecho que yo la haya ayudado a salir de Cuba no quiere decir que yo sea un coyote. Y bueno, ella se decidió casarse en México, no importa. El hecho que ella se haya casado en México con el descarado ese que está no quiere decir que yo la voy a dejar sola. Yo la voy a seguir ayudando como se lo conoce a ti, porque yo prometí que le iba a ayudar. Y hasta que ella no llegue a este país, yo no la voy a aceptar. Ah, y no es eso, que ella va a llegar a este país y yo la voy a seguir ayudando, yo la voy a llevar para mi casa y yo me voy para un condominio con unos amigos míos ahí y como consejo a amigos míos compartir renta para que ella se quede ahí, ¿me entiendes? Eso es lo que voy a hacer. Que te quite la gorra para yo ver, ¿no? Que te quite la gorra, hombre. Pero porque a mí no me tocó uno así. Yo te mantengo y te desmantengo y a la familia y le mando remesa a Venezuela, ¡qué rico! No, y que tienes que tener cuidado porque seguro que él viene con el marido nuevo. Así que son dos para mantenerte cuidado con lo que dice. Yo pienso que él está teniendo una trampa. Algo le hará cuando llegue aquí. Yo creo que le está tirando la carnada. Pero hay hombres que le gusta compartir a las mujeres. Sí, eso también. Y además, este hombre se le nota hasta en los blancos de los ojos que está muy enamorado. Sí, se ve que está enamorado. El hombre cuando está enamorado, mira, se convierte en un becerro. ¡Bezerro! ¡Qué increíble! No, no, no. Está fuerte. Es increíble. No, no, cuando está enamorado a ese nivel. El amor normal donde tú tienes tu dignidad y todo, perfecto. Pero cuando ya el amor transgrede ya, te convierte ya... Pero déjame decirte que estos casos de estos hombres que están aquí en Miami con cierto apetito carnal, que no han podido tener novios aquí, que han traído, ha terminado en desgracia. Me han puesto muchísimas noticias aquí en América TV de hombres de esta edad que traen jovencitas de sus pueblos. Sí, claro. De veintipico, diecisipico años. Esta no es Perón y llegan aquí. Y terminan asesinándolas aquí en Miami. Sí, sí, sí. Ha pasado muchas veces. Yo sí. No, no, no. Y además, tiene que tener cuidado cualquier muchacha que de momento está en un trance como este. Como también hay fetichistas que les gusta que tenga otra pareja. Yo conocí una pareja así, que al hombre le gustaba que su mujer estuviese con otros hombres. Eso a él lo llenaba de placer. Ya. No, no, no. Para gusto se han hecho colores. Hay más.